A sus casi 40 años Fabiola Campomanes aún continúa siendo una de las actrices más atractivas del mundo del espectáculo y el día de ayer durante una alfombra roja nos reveló algunos secretitos de belleza así como también una que otra confesión de lo que se ha hecho para mantener una eterna juventud Yo me cuido mucho, yo siempre le he dicho, la verdad es que yo me cuido con mis tratamientos yo tengo un spa, mucha gente lo sabe, yo creo muchísimo en todo lo que son las máquinas sobre todo a mí me gusta utilizar las máquinas y hacer ejercicio Y como anteriormente lo mencionamos, también nos recordó las cirugías a las que se ha sometido para tener un rostro más bello Pues mire, no, yo la verdad no tendría por qué mentir, hace muchos años me operé la nariz y todo el mundo lo sabe, entonces no tengo por qué Ahora sí que yo siempre he sido como muy clara con ustedes la verdad y tengo un spa y todo el mundo lo sabe y ahí tengo máquinas para hacerme de todo y por eso creo en las máquinas porque yo soy una mujer que le he invertido Y sí que ha invertido, pues aparte de inyectarse su propia sangre como lo hacen las estrellas internacionales vea que exótico tratamiento es el que utiliza Yo en algún momento probé y creo que te hidratan mucho, te hacen sentir muy bien Son tratamientos que se hace uno durante un tiempo, luego los dejas, o sea como todo Es como cuando estás probando una crema nueva que quizás te hace un cierto peeling, luego no Entonces digo todo siempre y cuando esté la persona que te va a hacer el tratamiento bien capacitada Yo me aplico unas ampolletas de caviar De caviar de hecho yo no tengo botox o cosas de esas Son caras Pero caras Pues fíjate que no, fíjate que no, pero pueden ya saben llamar a mi spa Para no lo cuentes, Olga la chiquichavarría, cadena 3 ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos! ¡Empieza ahora mismo dándole click a estos videos!